¿Cuál es la investigación? Necesitamos ver lo del fondo. No nada más es la cuestión de la violencia como golpe, sino también qué es lo que está generando ello. Necesitamos ver de dónde es este muchacho, de qué facultad, de qué escuela, si es alumno, no es alumno, si está inscrito regularmente. En fin, tenemos que investigar. No queremos adelantar ninguna víspera si es algún porro o si es alguna gente de alguna parte que por ahí lo hayan mandado. Necesitamos ver también quién es. ¿Podría aumentar el furor por las presidentas elecciones? No, vamos a tratar de que haya cordialidad y que todo esto sea, y vamos inclusive a ver de qué manera algunos de los actores que tengan que ver con esto puedan ir ante Fiscalía a conocer cuáles fueron los, sobre todo los puntos que provocaron todo este problema. Hacemos un llamado para tranquilizarse, hacemos un llamado a que sigamos en cordialidad, que sigamos en paz, que sigamos en armonía y que veamos qué fue lo que pasó. Pero sobre todo ver la raíz, lo más importante es la raíz de qué se trata.